Tú lo conocías, ¿no? Tuviste un pálpito. Pero no hiciste caso. Deberías haber escuchado ese pálpito. Como yo te estoy escuchando ahora. Puedes hablar conmigo. Soy el único amigo que tienes. No te tienen en alta estima en el departamento. Las cosas habrán cambiado mucho desde que te fuiste. Le tenéis que coger, ¿no? Sí. Entonces no han cambiado tanto. Estamos dedicando todos los efectivos disponibles 24-7 a estos casos. Es un tiburón. Si para o muere, le gusta conducir. Tendrá un buen coche, tal vez dos, con muchos kilómetros. Sí que le gusta mi coche. Mucho. ¿Cómo es el maletero? Hay algo que no entiendo. ¿Cómo alguien con el mejor porcentaje de casos resueltos trabaja 15 años sin que lo asciendan? No iría a la iglesia adecuada. Cuando te miro a los ojos, lo que veo no me gusta. Conocía todos los detalles, pero estaba a más de 15 kilómetros de la escena. ¿Y por qué, eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quieres? Quiero pillar a ese cabrón. ¿Por quién? Por todas las chicas a las que ha matado. Yo también quiero pillar a ese cabrón. La diferencia es que yo lo hago por mí. Los pequeños detalles, Jimmy. Los detalles más insignificantes son los que te destrozan. Los que te entierran. Los que te están durando. Los que te están durando. Los que te ayudan a resolver. Los que te traffic solos de la comida. Los que te Starts drive. Los que te tienen. Los que te içinde cierimaan. Los que teуется que no nos puede. Los que te 24 tienen. Bienvenidos. Los que te hagan. コresesos,對啊. ¡Gracias!